La situación sigue siendo compleja, esa es la realidad, con un alto índice de ocupación de camas, sobre todo de camas críticas de terapia intensiva, en todas las áreas programáticas de la provincia. Ahora se han mandado más respiradores y monitores y bombas hacia la localidad de Esquel, hacia la localidad de Comodoro, Riedavia y hacia Puerto Madryn, y también a Rawson para reforzar el sistema, tratando de trabajar y avanzar muy fuerte en la vacunación. Ayer se logró vacunar alrededor de 3.000 personas en un día. Tratamos de seguir en ese ritmo para llegar lo antes posible a la mayor cantidad de personas, sabiendo que hoy, por ejemplo, nos llegan 28.800 dosis más de vacunas, lo cual nos permite ya trabajar en un ritmo más acelerado. La semana que viene se va a empezar a las personas sin factores de riesgo, entre 50 y 59 años de edad, entonces se les va a hacer la convocatoria de la forma habitual cuando se convoca. Lo que pedimos es que estén inscriptos en la página. Ayer tuvimos un inconveniente porque en la primera hora se anotaron más de 9.000 personas y colapsó la página. Hoy ya tenemos más de 200.000 inscriptos en la página. ¿Alguna ciudad se van a empezar a vacunar los fines de semana? En todas las ciudades. De lunes a viernes se van a vacunar primeras dosis, sábado y domingo segundas dosis. Y la idea es seguir avanzando de esa forma. Hay compromisos de llegada de muchas más vacunas a la Argentina. Ya salió un avión a buscar más Sputnik y con la gran noticia que este mes ya se empieza a producir Sputnik Vida, con una capacidad de producción de entre 1 y 2 millones de dosis mensuales. El recurso humano se agota, se cansa y se le exige mucho más de lo que muchas veces puede dar. Entonces necesitamos que se sumen voluntarios. A mí me gustaría que sean las que se dictan desde provincia, pero bueno, realmente no se han alterado tanto. La sociedad creo que entiende la situación. Nosotros lo que queremos es garantizarle la atención a todas las personas que la necesiten. Y para eso tenemos que tener un compromiso de todos. Sí me duele mucho lo que está pasando en la cordillera, que no se adhieran a ningún tipo de medidas en la localidad de Esquel, porque es algo grave. No se entiende realmente la actitud que se está tomando de liberar todo cuando hace cuatro meses que estamos con el hospital totalmente desbordado, cuando tenemos dos hospitales que se están internando pacientes moderados a grave, como el hospital de Maitén y el hospital de Trevelin. Y bueno, y se sigue con esta tesitura de no tomar ninguna medida y exponer a la sociedad los contagios masivos y que se desborde la capacidad de atención de los hospitales.